Sí, bueno, es una ciudad que me encanta. Mi mujer también es muy feliz aquí en Valencia. Mi hija es valenciana y bueno, pues contento de echar raíces aquí. Esperemos que este contrato se pueda ampliar luego muchísimos años más. Sí, bueno, especialista no lo sé, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, tengo una huerta en Alboraya donde a mí me sirve para desconectar un poco de esos momentos del fútbol que, bueno, que pasamos muchas horas pensando en ello y la verdad que, bueno, aquí pues como segunda casa casi. Sí, bueno, al final, pues bueno, yo me siento súper identificado con los colores de este equipo. Ha sido el club que me ha dado la oportunidad de codearme en primera división con todos estos jugadores que hay. Así que, bueno, pues muy contento y la verdad que esperemos que, como bien he dicho antes, pues que siga muchísimos años más esta relación. Momento clave el día de Girona y esperemos que todos los que queden aquí hasta final de temporada. Nada, que esperemos que sigan con nosotros hasta final de temporada como han seguido estos últimos partidos y que nosotros los vamos a dejar todo para conseguir nuestros objetivos. Está claro que, bueno, teníamos una mochila muy grande. Esta semana, pues bueno, nos la hemos quitado y, bueno, trataremos de que el día del Cádiz sea otro día grande para nosotros. Es cierto que todavía, bueno, pues estamos ahí en la cola, pero yo creo que el equipo está muy, muy, muy sólido. Creo que el equipo quiere dar más y a partir de ahora, pues yo creo que se va a ver la mejor versión de este equipo.